El gobierno sigue conectando a las escuelas que por años estuvieron aisladas de la tecnología. Las pruebas de conexión que realizó la CIGED en los centros educativos que ya cuentan con el servicio de Starling sobrepasan la velocidad promedio del Internet que se ofrece en el país. Una escuela no lo cuelta, con 50 alumnos que nunca habían tenido Internet, estamos conectándolos con velocidad de hasta 150 megabits a cada uno de ellos. Y así otras también tenemos en el área de Hilo Pango, Saterado Texacoango también, 150 alumnos conectados y velocidades de 130 a 145 megabits. El servicio que obtendrán los estudiantes es de primer mundo, según lo explicó el superintendente general de electricidad y telecomunicaciones, Manuel Aguilar. Escuelas, como repito, que jamás habían tenido Internet y que estas velocidades son sumamente rápidas para las velocidades promedios que hay en El Salvador y son velocidades que así como Starling da el servicio en Estados Unidos, las mismas velocidades da aquí en El Salvador. Comparado a los gobiernos anteriores que centralizaron la educación, la gestión del presidente Nayib Bukele le apuesta a llevar la tecnología aún a las escuelas más remotas del país. Y seguido de eso vamos a seguir conectando todas las demás que hagan falta con Starling y si es necesario podemos conectar todas para tener redundancia con Starling. Con esta tecnología el gobierno sigue cerrando la brecha digital y garantizando un prometedor futuro para las nuevas generaciones. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like. ¡Gracias!